¿Cómo saber si tu ex está con otra? Aquí te explicaré si es buena idea o no recuperar a tu ex y cómo saber si tu ex está con otra persona, gracias a las distintas señales que debes tener en cuenta. Punto 1. Te ignora. Si no te busca por ningún lado, y más hoy en día con la enorme cantidad de redes sociales para comunicarnos, está más que claro que no quiere saber nada contigo, y además, quizás también lo haga porque se encuentra en otra relación. Para ser justos, es obvio que si estás con una nueva relación lo primero que harás será deshacerte del pasado, así que si la cosa va en serio, entonces puede que comience a ignorarte. Comprueba si ignora tus llamadas o mensajes de texto, verifica si deja de iniciar una conversación contigo, o si te elimina de sus redes sociales o alguna de ellas. Lo que te recomiendo es que para manejar todo esto de una manera más sana, es que respetes esta decisión que ha tomado tu ex, ya que si quiere comenzar una nueva relación y evitar el contacto contigo, quiere decir que te respeta tanto a ti como a su nueva pareja, y eso es algo que no todos hacen. Punto 2. Sigue con su vida normal. Tú estás encerrada comiendo helado, tirada en la cama, y sientes que te cuesta aceptar del todo que han terminado, pero notas que él sube fotos con amigos, pasándola bien, sonriendo, etc. Entonces es porque estás siguiendo normalmente con su vida, sin que le interese mucho si estás a su lado o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que te has superado, que has seguido con su vida normal, y déjame decirte que tú deberías optar por la misma decisión. Esto también puede dar indicios de que está listo para comenzar otra relación, o que ya la ha comenzado. Así que comienza a pensar en ti, disfruta de tus días, y recuerda que no debes depender de otra persona para cumplir objetivos en tu vida y ser feliz. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando, y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Punto 3. No muestra interés con tus intentos de contacto. Si tu ex no te ha superado y se encuentra sin una relación nueva, no dudará en contestarte llamados o mensajes al instante en el que lo contactes, por más que responda con monosílabos o cortante demostrándote que no le importas. Pero si te ha superado, y quieres seguir con su vida comenzando una nueva relación con alguien, entonces te dejará en visto, y es muy probable que si te pones en modo intenso hasta te bloquee. Punto 4. Solo te ofrece su amistad. Punto 5. Si tienes problemas en los que necesitas ayuda emocional y tu ex te dice que puede ayudarte, pero dejando muy en claro que solo como amigos, prestando el oído o aconsejándote, entonces puedes dar por seguro que no quiere nada contigo. Esto puede deberse a que se encuentre en otra relación o no, pero si debes tener claro que ya no siente lo mismo por ti, tiene las cosas muy en claro y eso es algo que debes reconocer como maduro, de una manera positiva. Muchas personas se aprovechan de los sentimientos de los demás y hasta pueden jugar con ellos, pero si en tu caso, tu ex te deja claro este sentimiento, entonces debes detenerte y no forzar las cosas para volver a la relación. Punto 5. Descubres que sale con alguien más en publicaciones. Esto no quiere decir que ya no te ame o que se ha olvidado de ti, pero debes reconocer que si tu ex comienza a dar movimientos en sus redes sociales, publicando momentos con alguien más y de manera seguida, entonces puedes tomarlo como indicio de que es algo serio y se trata de algo especial. Sin embargo, también puede que lo haga por despecho, esto es algo muy común, pero cuando tu ex pasa algo de tiempo sin salir con alguien luego de terminar contigo, y solo después de muchos meses comienza otra relación, entonces lo más probable es que en verdad te haya superado, ya que ha dejado pasar el tiempo que se necesita para dejar a un lado todos los sentimientos que tenía por ti. Es allí cuando debes entender que eres parte de su pasado, y lo más recomendable es que tú también lo hagas con tu ex. Ahora bien, ¿puedo recuperar a mi ex novio si está con otra? Este punto es muy particular, dependerá de la situación en la que se encuentra la relación de tu ex con su pareja actual. Con esto quiero decir que si tú estás segura de que no la ama, entonces las posibilidades de que vuelva contigo serán altas, pero recuerda, también dependerá de cómo te comportes, ya que si han terminado por alguna situación o actitud de tu parte, eso lo tendrás que cambiar de manera positiva. Así que ya sabes, aquí tienes los indicios en caso de que te estés preguntando cómo saber si tu ex está con otra. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.